La verdad que no está bueno arrancar una campaña de esta manera, si bien no son carteles de campaña, son carteles institucionales que hacen publicidad de los actos de gobierno, hay muchos que hacen alusión a las refacciones de escuelas, al Instituto de Educación Física, y que en el marco de que otros espacios políticos estén colocando su cartelería de campaña en el medio, rompan los carteles institucionales de la municipalidad, me parece que ya empieza a generar un marco de inicio de campaña que no es el adecuado, o al menos no es el que nosotros esperamos para arrancar este año. ¿No había pasado nunca esto? Con los carteles institucionales, no. En otras oportunidades, sí, en el marco de la campaña, cuando empezábamos a ver en la ciudad los distintos pasacalles, siempre a la noche, cuando uno ponía, se soltaba otro, por ahí habían algunos cruces entre los grupos de noche, por decirlo de alguna manera, pero esta vez se están metiendo con la cartelería del municipio, que me parece que no es lo adecuado, porque es una cartelería que nos pertenece a todos, no es a un espacio político. ¿Pudieron ver algo? ¿Tenemos las cámaras los autores de estos hechos? No hemos utilizado las cámaras para buscar esto, por ahí uno cuando se levanta a la mañana y ve que todos los carteles que hacen alusión a la cartelería institucional están rotos y a su vez hay nueva cartelería de algún espacio político, no es necesario por ahí revisar las imágenes para tratar de identificar de qué lado pudo haber venido la ruptura. ¿Unos espacios políticos se solidarizaron o mostraron repudio por este hecho? Un poco ambiguo fue, en algunas redes hablan de que están en contra del vandalismo, pero por otro lado enseguida tratan de justificar el hecho de vandalismo, por lo tanto es bastante ambigua la forma de solidarizarse con estos hechos. ¿Es meramente porque están en campaña o puede haber otro interés acerca de hacer esto? Yo creo que es pura y exclusivamente porque están en campaña, no le veo otro motivo por el cual alguien vaya a romper la cartelería municipal. En otras ocasiones se han roto carteles, uno entiende que son hechos de vandalismo aislados, porque se han roto carteles de todo tipo, cartelería que podría ser alusión a alguna obra en el teatro municipal o tal vez de otros espacios o de una inmobiliaria o de cualquier cosa, pero en este caso cuando en tan pocos días la única cartelería que se rompe es únicamente la que hace comunicación institucional, me parece que no hay mucho juego para pensar en algo que no venga de la mano de la política. Entonces el mensaje de desagrado o de ilusión no es hacia particulares sino hacia otros espacios políticos. Sí, sí, sin duda. Creo que los espacios políticos tenemos que tener la responsabilidad necesaria para poder encarar la campaña que se viene este año, que es una campaña muy particular porque es una campaña de un acto ejecutivo en donde hay que cambiar tanto el mandato a nivel presidencial, a nivel gobernación y a nivel intendencia, en un año muy complejo desde lo económico, en un año muy complejo desde la seguridad y si nosotros los dirigentes políticos no tenemos la responsabilidad necesaria y la cautela para poder llevar adelante esta contienda de la manera más democráticamente posible, me parece que es un muy mal mensaje que le estamos dando a la sociedad. ¿No es la manera de hacer campaña? No, no. A ver, nunca fue la manera nuestra de hacer campaña. En otros casos, a ver, hay mucha gente por ahí que hace política por uno cuando estas cosas suceden y no están dentro de los parámetros que uno pretende, puertas adentro, tienen conversaciones con la gente que trabaja para uno para mostrarle cuál es el camino. Puede suceder. Cuando ya es un sistema, entendemos que no es un acto fortuito, sino que tal vez hay una bajada de línea en este sentido. Apelamos a la buena responsabilidad, como te decía antes, de los dirigentes políticos para que a sus militantes los ordenen y les cuenten que este no es el camino y no es esto lo que nosotros estamos esperando para esta campaña electoral.